Este fin de semana el personal de serenazgo de la Municipalidad de Igualaz desarrolló una serie de intervenciones en horas de la noche y madrugada, siendo resaltante la intervención de sujetos que se dedicaban a robos de autopartes de vehículos. La primera intervención se realizó en las inmediaciones de los girones Cajamarca con Carás, donde gracias a las cámaras de videovigilancia lograron captar a un sujeto retirando las autopartes de una mototaxi. Al ser sorprendido por los serenos, el sujeto pretendió darse a la fuga, produciendo inclusive una persecución por esa zona, siendo detenido a la altura de la avenida Raimondi. Minuto más tarde en el gerón Lucari Torre fue intervenido un sujeto que sistemáticamente venía apoderándose de los autopartes de varios vehículos estacionados en plena calle. Inclusive este sujeto junto a su cómplice se encontraba en un vehículo, donde fueron intervenidos por serenos y efectivos de la Policía Nacional que llegaron a saludar para trasladarlos a la comisaría de Oaraz.